Ayer, en la conferencia matutina surgió un muy conveniente recordatorio al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el estatus que guardaba la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Enrique Peña Nieto, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto. Inmediatamente hoy, se presentó en Palacio Nacional el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, quien leyó un reporte sobre el caso del expresidente. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Enrique Peña Nieto recibió casi 26 millones y medio de pesos en un esquema de tres transferencias, todas realizadas, como vemos ahí, entre agosto del 2019 y octubre del 2021, cuando ya no era presidente de la República. La primera por poco más de 16 millones y las otras dos por 5 millones de pesos cada una. Estos recursos, según Pablo Gómez, le fueron transferidos por un familiar desde México a España. Señalan también que la misma familiar envió cheques, cheques por 29 millones de pesos, a un hermano de Peña Nieto. Pablo Gómez dijo también que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el expresidente y familiares son accionistas en dos empresas que presentan irregularidades fiscales. Una de ellas creada por Peña Nieto y algunos miembros de su familia, agrupándose con una compañía transnacional identificada como proveedor de servicios del gobierno y que, se presume, benefició con al menos 10 mil 500 millones de pesos entre 2013 y 2018 al presidente y a su familia. Esa misma empresa habría enviado más de 200 transferencias a Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido por unos 1 mil 500 millones de pesos sin justificación aparente. A pesar de todos estos datos, el titular de la UIF, Pablo Gómez, a pesar de todo esto y que, bueno, fue una gran parte de la mañanera, dijo que no hay delito que perseguir. Aunque sí, aclaró, hay una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República. Los presuntos delitos los establece el fiscal. La información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y ha abierto ya una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La UIF hace simplemente acopio de información. Mientras no haya judicialización de una causa, no hay delito todavía. La denuncia está presentada. Siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente siempre se había manifestado de manera positiva sobre Enrique Peña Nieto al decir que a Peña Nieto le agradece haber respetado el proceso electoral del 2018, a diferencia de lo que hicieron sus antecesores, hoy el presidente prestó la máxima tribuna de comunicación gubernamental para exhibir presuntos, probables delitos del expresidente priista. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, nada más actuar con responsabilidad y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo. Si el fiscal o la institución con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema. Y venieron de inmediato un sinnúmero de especulaciones, sospechas, escenarios, preguntas. ¿Se rompió acaso el pacto entre López Obrador y Peña Nieto? ¿O con esto se ha derrumbado el mito y ese pacto nunca existió? ¿Es esto una presión para el llamado grupo Atlacomulco rumbo a la elección del Estado de México, bastión priista, que Morena quiere ganar en 2023 y que el PRI no estaría dispuesto a perder? ¿Es acaso la UIF hoy una especie de garrote político para intentar que el PRI ceda la joya de la corona? ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? ¿Qué va a pasar?